Hola amigos y amigas preocupadas por el mundo, bienvenidos una vez más a Under Periodismo. Hoy voy a hacer un video especial en este último día del año, 31 de diciembre de 2020, último día de un año de porquería, por decirlo de manera elegante. Y quería hacer un video cortito para leer un texto de Víctor Hugo, el gran escritor francés del siglo XIX, que creo que es muy acorde para mantener el ánimo arriba después de un año dificilísimo, y también muy acorde para estos tiempos que corren por ciertas cosas que van a ver en el texto, que me parece que hablan de lo que estamos viviendo como sociedad y que creo que puede ser una buena guía. Obviamente ninguna guía es absoluta, es simplemente un texto, espero que les guste, quería compartirlo para acompañarnos de algún modo, o tal vez sentirme a mí mismo acompañado en algún momento más adelante cuando recordemos este año de mierda, poder volver para atrás y ver que tuvimos cosas complicadas, pero también tal vez momentos de reflexión. Así que voy a leer este texto de Víctor Hugo, si se llama Te Deseo seguramente lo conozcan, es bastante conocido. Dice, te deseo primero que ames, y que mando también seas amado, y que de no ser así seas breve en olvidar, y que después de olvidar no guardes rencores. Deseo pues que no seas así pero que si es, sepas ser sin desesperar. Dice, te deseo también que tengas amigos, y que incluso malos e inconsecuentes sean valientes y fieles, y que por lo menos haya uno en quien confiar sin dudas. Y porque la vida es así, te deseo también que tengas enemigos, ni muchos ni pocos, en la medida exacta, para que algunas veces te cuestiones tus propias certezas, y que entre ellos haya por lo menos uno que sea justo, para que no te sientas demasiado seguro. Te deseo además que seas útil, más no insustituible, y que en los momentos malos, cuando no quede más nada, esa utilidad sea suficiente para mantenerte en pie. Igualmente te deseo que seas tolerante, no con los que se equivocan poco, porque eso es fácil, sino con los que se equivocan mucho e irremediablemente, y que haciendo buen uso de esa tolerancia, sirvas de ejemplo a otros. Te deseo que siendo joven no madures demasiado deprisa, y que ya maduro no insistas en rejuvenecer, y que siendo viejo no te dediques al desespero, porque cada edad tiene su placer y su dolor, y es necesario dejar que fluyan entre nosotros. Te deseo de paso que seas triste, no todo el año, sino apenas un día, pero que en ese día descubras que la risa diaria es buena, que la risa habitual es sosa, y la risa constante es malsana. Te deseo que descubras, con urgencia máxima, por encima y a pesar de todo, que existen y que te rodean, seres oprimidos, tratados con injusticia, y personas infelices. Te deseo que acarices un perro, alimentes un pájaro, y oigas a un jilguero erguir triunfante su canto matinal, porque de esta manera sentirás bien por nada. Deseo también que plantes una semilla, por más minúscula que sea, y la acompañes en su crecimiento, para que descubras de cuántas vidas está hecho un árbol. Te deseo además que tengas dinero, porque es necesario ser práctico, y que por lo menos una vez al año, pongas algo de ese dinero delante de ti, y digas, esto es mío. Solo para que quede claro quién es dueño de quién. Te deseo también que ninguno de tus efectos muera, pero que si muere alguno, puedas llorar sin lamentarte, y sufrir sin sentirte culpable. Te deseo por fin que, siendo hombre, siendo mujer, tengas una buena persona al lado, y mañana, al día siguiente, cuando estén exhaustos y sonrientes, hablen sobre amor para recomenzar. Si todas estas cosas llegaran a pasar, no tengo más nada que desearte. Yo, por supuesto, tampoco creo que las palabras de Víctor Hugo alcanzan, hay muchas cosas, muchas estrofas para reflexionar en este texto. Feliz año para todos los que estén del otro lado, y si lo ven ya en el 2021, espero que hayamos comenzado bien, mejor, y... bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Adiós.